Muy buenas a todos cineadictos Hola a todos, yo soy Parker y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal En este caso se trata de la nueva película del universo de DC Aquaman Cuenta la leyenda que un día un nuevo rey llegará Y usará el poder del tridente Para volver a levantar Atlantis La película está dirigida por James Wan Quien ha dirigido películas como Expediente Warren 1 y 2 o Insidios 1 y 2 Y también una de mis películas favoritas como es Saw En el elenco protagonista tenemos a Jason Momoa Que es un actor muy conocido por aparecer en la serie de Juego de Tronos Y en otras películas como La Liga de la Justicia o Conan el Bárbaro También tenemos a Amber Heard en el papel de Mera Quien ha aparecido en la película de Machete Kills y Tres Días para Morir A William Dafoe quien hacía el papel del duende verde en la película de Spiderman O que también ha aparecido en la película del Gran Hotel Budapest A Patrick Wilson quien ya apareció en las películas de Watchmen e Insidious Y a Nicole Kidman entre otros En este tridente Recibe el poder de Atlantis En las manos equivocadas sembraría la destrucción Pero en las del verdadero heredero Uniría todos nuestros reinos arriba y abajo Cuando Arthur Curry descubre que es mitad humano mitad adelante Emprenderá el viaje de su vida en esta aventura que no solo le obligará a enfrentarse a quien es en realidad Sino también es si es digno de cumplir con su destino Ser el rey y convertirse en Aquaman Tu madre siempre supo que eras especial Ella creía Que tú serías quien uniría nuestros dos mundos Crítica Esta película tiene demasiada chicha No sé por dónde empezar Obviamente mi corazón marbelita no me permite decir Que esta es la mejor película de la historia de superhéroes Como he visto en otros canales Pero bromas aparte Sí que pienso que este es el camino que debe seguir el universo de DC Para poder seguir los pasos del universo de Marvel Pero es que esta ni siquiera es mi película favorita de DC Ya que por delante situaría como mejor película a Batman v Superman Incluso a Wonder Woman Pero sí que es cierto que es con la que más he disfrutado de todo el universo de DC No es un 10 como muchísima gente ha dicho Y ni muchísimo menos me parece más épica de lo que es Infinity War Pero sí que es cierto que es una maravilla de película La dirección de James Wan es fantástica Y es que se nota muchísimo en la película La mano de un director experimentado como es Wan Sí que es cierto que en algunos tramos de la película El croma e incluso el CGI Parecen muy mal conseguidos Pero la verdad es que es en el menor de los casos Ya que la representación de Atlantis es muy bonita Y demasiado agradable para el espectador en la pantalla Además la lucha que tiene lugar en Tierra Firme También me parece de lo más espectacular visualmente hablando de la película Me llega a sobrar un poco el personaje de Black Manta Pero sí que es cierto que sé que es un personaje súper importante de Aquaman Y que había que meterlo En cuanto a los orígenes de Aquaman A mí me han fascinado Ya que yo no los conocía Puesto que no soy muy partidario de los cómics de DC Más allá de Batman Y la verdad es que el conflicto interno entre Aquaman y su hermano A mí personalmente me ha encantado Al igual que la relación entre Mera y Aquaman Me ha resultado un tanto extraño Pero lo que sí que es cierto es que la película es demasiado larga Y en ningún momento lo llega a aparecer Ya que es una película súper entretenida De principio a fin Y es una de las películas más palomiteras de este 2018 Eso seguro Como ya he dicho DC creo que está tomando un buen camino Y realmente me gustaría seguir viendo más De este personaje en la gran pantalla Porque aunque el aspecto de Aquaman No se parezca a nada Al aspecto que tiene visual Jason Momoa Eso me es indiferente Porque Jason Momoa tiene un carisma alucinante Y creo que en todas las escenas en las que aparece Se come la pantalla Porque realmente es fascinante Cómo interpreta a este actor Y personalmente pienso que este personaje Le queda como anillo al dedo Así que desde Parker Movies Queremos otorgarle una puntuación De 7 Parker puntos ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? Hay algo más grande que un rey Un héroe Aunque el traje de Aquaman debía ser una sorpresa Zack Snyder decidió subir por su cumpleaños Un vídeo de Jason Momoa como Aquaman En el que se le veía con el traje puesto James Wan ha revelado Que le dieron a elegir entre dirigir Flash o Aquaman Pero que eligió Aquaman porque está más infravalorado Es la segunda vez que Nicole Kidman Trabaja en una película de DC Después de Batman Forever La película se rodó bajo el nombre en clave de Ahab Inicialmente Los nombres que más sonaron para dar vida a Aquaman Fueron Jason Momoa Y Dwayne Johnson Aunque finalmente se hizo con el papel el primero Recomendaciones Si ya has visto la película de Aquaman Y te ha gustado te puedo recomendar otras Para que veas y disfrutes como pueden ser El Hobbit la batalla de los 5 ejércitos de 2014 Hellboy de 2004 Furia de titanes de 2010 El hombre de acero de 2013 Y Van Helsing del 2004 Y hasta aquí la review de la película de Aquaman Si te ha gustado el vídeo lo puedes apoyar con un like Puedes suscribirte por aquí abajo También me puedes dejar en comentarios Que te ha parecido a ti esta película Puedes seguirme en mis redes sociales Y por si no nos volvemos a ver Buenos días Buenas tardes Y buenas noches